Están abiertas las inscripciones en las diferentes juntas, en el barrio Los Fresnos, en el barrio Jardín, en el barrio Lavalle, en el barrio Guido. Hay diferentes propuestas culturales, tanto para infancias como para adolescentes y adultos. Ellos se tienen que acercar directamente a cada junta y consultar. Ellos hacen la inscripción desde ese lugar. Y después, en esta semana, empezamos con la apertura de los talleres que se van a dictar durante todo el año en el Centro Cultural 1, que esto fue ayer, que nos encontramos y donde hubo presentaciones de algunos de los docentes, donde también hicimos una reflexión acerca del concepto de arte y cultura con las personas que venían y que se han inscrito a nuestros talleres. Y hoy vamos a hacer en el CAMU la bienvenida a las 16.30, también con propuestas de juegos y música. Y mañana vamos a estar en el Centro Cultural 2 a las 17.30 con otras propuestas. Pero la idea es esa, invitarlos a que vengan un alumno o alumna que se anotó en cerámica, venga de repente a cantar o a hacer otra cosa diferente, ¿no? O a mirar también y a conocer que hay otras propuestas también culturales y artísticas. También en el Cóndor, me olvidé de mencionar, en el Cóndor va a haber cerámica, canto colectivo. Se pueden hacer un montón de cosas, no solamente ir cada uno a su taller específico, ¿no? Sino también esto de interactuar con las otras disciplinas. Tendremos también una agenda cultural donde hacemos encuentros. Encuentros, entonces hacemos encuentros de arte infantil, Asomarte, que es el encuentro de adolescentes con el arte, encuentro de adultos, y eso también ya lo tenemos programado con fecha. Las juntas vecinales son libres y gratuitas. Acá en los centros culturales se cobra una cuota, pero es mínima, es simbólica, pero que a nosotros nos ayudan también para cuestiones de materiales o el funcionamiento mismo de los talleres, ¿no? En el barrio Jardín, por ejemplo, va a haber guitarra para adolescentes, adultos. En el barrio Amel, tango. En el Guido hay cerámica, va a haber teatro y también canto colectivo en los centros de día. En el Lavalle va a haber movimiento para las infancias, movimientos creativos, de infancias de 6 a 12 años. Y también va a haber un taller de dibujo y pintura para adolescentes. Bueno, y en el Camo hay una propuesta hermosa también de talleres. Así que, bueno, sí, acérquense, pregunten, que hay en muchos lugares todavía que hay cupos en los talleres.